Hola, el reto del Lope de hoy es construir una rana de cartón. Para ello necesitamos un rollo de cartón, una cartulina verde, un folio verde o un folio blanco y si es blanco lo tenemos que pintar con color verde. Necesitamos también celo o pegamento de barra y unas tijeras. Lo primero que tenemos que hacer es coger el rollo de cartón y envolverlo con un trozo de la cartulina. A continuación tendremos que recortar dos tiras de cartulina, doblarlas y pegarle las patitas. Yo las he pegado con celo alrededor del rollo de cartón. Después tenemos que recortar dos tiras más de cartulina y hacerle los ojos. Se pega en las dos tiras de cartulina por la parte interior del rollo de cartón y por último cogemos un rotulador negro o un boli negro y le hacemos la boca a la rana. Y tiene que quedar así. Espero que os quede muy bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!